Toni Kroos, lee perfectamente la acción en defensa a Sergi Roberto, recuperando el cuero a Andrés Iniesta y vuelve a quitarle gas a Andrés Iniesta el motor a Azulgrana. Contemporizando el metrónomo azulgrana, Silvio Busquets decide irse al ataque, Ivan Rakitic, balón para Sergi Roberto, suave, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Luisito! ¡Luisito! ¡Luisito! ¡Luisito Suárez!